Antes de escuchar este testimonio, queremos decirte que nuestro hermano Diego Ortiz es un joven miembro de la iglesia Ríos de Agua Viva en Río Grande, Oaxaca, México. Al principio de su ministerio tuvo una experiencia sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo y fue así que en una visión el Señor se le presentó para sacarlo de su cuerpo, llevándole al infierno y luego al cielo. Y habiendo quedado su cuerpo en estado inerte ante muchos testigos en su iglesia, después el Señor Jesús volvió su espíritu a su cuerpo, ordenándole al Señor que debería testificar a su pueblo en la tierra de todas las cosas mostradas. Y en el mes de marzo de 2019 el Señor Jesucristo volvió a revelarse a Él de la misma manera, sacando su espíritu de su cuerpo, le llevó para mostrar lo que a continuación usted va a escuchar. No pretendemos asustar a nadie con este testimonio o con esta revelación, o forzarle a que usted deba de creerlo. Si usted ha sido redimido por la sangre de Jesucristo y vive apartado del pecado y de todo lo vano y mundanal, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y vive lleno de su espíritu, entonces usted podrá saber si esta revelación viene de Dios o de la carne. De lo contrario mejor absténgase de hablar, comentar o contradecir, no sea que se encuentre usted resistiendo y contendiendo contra Dios y luego lo tenga que lamentar. Dios le bendiga y ahora oiga con mucha atención. El día 21 de marzo, mientras estábamos en oración, un día jueves en la iglesia, como todos los jueves solemos hacer oración, estábamos en un momento de clamor, estábamos cantando al Señor. Cuando estábamos cantando al Señor, una gloria de Dios se empezó a pasear, una gloria del Padre se empezó a mover, que todos empezamos a sentir la presencia de Dios. Pero en aquel momento yo empiezo a observar como sobre una ventana que hay en la iglesia, empiezo a ver que venía un viento recio, un viento fuerte, y en aquel viento fuerte veía un personaje con vestiduras blancas y resplandeciendo, un personaje poderoso, gigante, que venía con los brazos extendidos. El mismo viento, el mismo soplo traía aquel personaje a la iglesia donde estábamos adorando el nombre del Señor. Cuando aquel viento empezó a soplar, me acuerdo yo, que abrí los ojos y podía observar aquel personaje con los ojos abiertos, que venía aquel personaje a donde estaba yo y los hermanos que estábamos buscando la gloria del Padre. Cuando de aquel momento empiezo a ver que por la puerta de la iglesia entra aquel rayo de luz, entra aquel personaje vestido con vestiduras blancas, que brillaba, que resplandecía su rostro, aquel personaje era hermoso, era poderoso, cuando yo lo observo, me acuerdo que yo estaba cantando al Señor. Yo caía al piso, no supe de mi cuerpo, no supe qué fue lo que sucedió, no supe quién lo agarró, no sabía nada de mi cuerpo, mi cuerpo cayó al suelo, y yo no me esperaba aquel momento, pero en los planes del Rey de Reyes y Señor de señores ya estaba. Cuando empiezo a observar al Señor en los aires, y me decía con voz de autoridad y potencia, los juicios del Padre están sobre los aires, los juicios de Dios están sobre los aires, los juicios del Padre están sobre los aires, Diego. Cuenta esto porque es necesario que te muestre algo que el Padre el día de hoy ha decretado para la humanidad, porque el Padre está airado, el Padre está enojado, el Padre está airado con la humanidad. Pero yo estoy rogando al Padre, Diego, pero yo estoy rogando al Padre, Diego, para que él tenga misericordia, yo estoy rogando al Padre, para que le da más tiempo a ustedes. Cuando él empezó a decirme aquello, de aquel momento empiezo a escuchar que el Señor me dijo, observa, empecé a entrar como una escena de una película, como yo empezaba a vivir, como si estuviera dentro de una película. Me acuerdo de aquel momento que empiezo a verme yo fuera del país de México, yo no estaba en México, yo estaba en un edificio como de tres pisos, juntamente con otro hermano de la iglesia, cuando empiezo a escuchar que la gente empieza a gritar, y la gente empezaba a gritar, nosotros empezamos a bajar por aquel edificio, cuando bajo sobre de aquel edificio, empiezo a ver que la gente señalaba con su dedo, mucha gente estaba atónita, mucha gente no podía hablar, mucha gente no podía decir lo que pasaba, y yo decía que es lo que pasa, cuando de aquel momento, empiezo a ver el cielo que se empieza a teñir de un color rojo, empiezo a ver el cielo teñirse de un color rojo vivo, y empiezo a observar como el asteroide venía descendiendo a la tierra, a gran velocidad que a los segundos, escucho una explosión muy fuerte, y yo di que esto ya cayó a la tierra, cuando empiezo a ver aquello, me acuerdo que yo decía esto ha caído sobre la tierra, alabado sea el Señor, le pido al Señor que me dé la fuerza para compartir este audio, que hasta el día de hoy, sigo recuperando mi fuerza de aquella experiencia, cuando empiezo a observar en aquel momento, que la gente corría de un lado para el otro, escucho una explosión muy fuerte, y el Señor en aquel momento, yo no lo veía, solamente escuchaba su voz, y me dijo, esto es Estados Unidos, donde te encuentras, amada va a ser erei, empiezo a observar como en aquel momento, empiezo a ver como un bolso de erupción, y como el mar empieza a salirse, y la voz del Padre decía, porque yo he decretado, agua con fuego, y fuego con agua, agua mezclada con fuego, y fuego mezclada con agua, porque así lo he decretado ya, porque estoy airado con la humanidad, porque les he dado tiempo, y no lo han aprovechado, y como les he dado tiempo, y no lo saben aprovechar, he decretado fuego mezclado con agua, y agua mezclada con fuego, hurraba senda, arriba químara basalla, y yo decía, esto ya no es agua solamente, sino el agua venía, juntamente con una lava, si no se juntaba el agua, juntamente con un fuego, con una lava, y yo decía, esto es aterrador, oh señor, ten misericordia, cuando empiezo a ver la gente gritar, y empiezo a ver como se me acerca una joven, y me dijo, tú eres Diego Ortiz, el del testimonio, yo le dije, que si, ella me dijo, a donde ir, porque no tenemos salida, porque mira, esta lava con agua, viene acercándose a donde estamos nosotros, que haremos, yo no le respondí, ella me dijo, yo no creía, pero ahora se ha cumplido, ahora si se ha cumplido, ahora si creo, me acuerdo que de aquel momento, veo que otro joven se me acerca, y me dijo, yo, a mi me enseñaron tu video, a mi me enseñaron tu mensaje, pero yo me burlaba, pero yo me reía, pero yo decía que esto era mentira, pero yo decía que esto no iba a suceder sobre la tierra, pero yo decía que esto faltaba mucho, pero yo decía que esto solamente era una mentira, que tal vez podría suceder, pero no tan pronto, pero ahora ha sucedido, y ahora que haremos, ahora que será de nosotros, yo no le respondí nada, me acuerdo que empiezo a observar, una iglesia de color blanca, pero arriba de aquella iglesia, yo podía ver, y la gente que estaba a mi lado, podían observar, un humo espeso blanco, como transparente, empiezo a observar, que aquella iglesia estaba cubierta, como de una nube blanca, y yo señalo a aquella iglesia, y yo empiezo a decir, aquella iglesia es protegida por Dios, aquella iglesia es protegida por Dios, vamos y corramos ahí, cuando dije aquello, empecé a ver que la multitud iba detrás de mi, corriendo a donde estaba aquella iglesia, y cuando íbamos a entrar a aquella iglesia, vi como la puerta se cerró, y la gente tocaba la puerta, y la quería abrir, y decían, abranos, porque nos vamos a consumir, con el fuego, y el agua, y el vapor, que viene sobre nosotros, veía como aquella agua, estaba mezclada con el fuego, porque los volcanes, habían hecho erupciones, y veía que aquellos volcanes hicieron erupciones, y se juntaron, y se mezcló con el agua, hurra manza arriba, quenda, y empiezo a observar, que la gente decía, nos vamos a consumir, nos vamos a quemar, y escuchaba la voz de Jehová, que me decía, hijo, cuenta esto, y no lo calles, porque esto es real, y esto ha de acontecer pronto, cuando la gente tocaba aquellas puertas, me acuerdo que yo le decía, abranos por favor, abranos por favor, por favor, abranos, todo yo lo vivía, como si fuese aquel tiempo, aquel momento, en que ya estuviera sucediendo, y yo tocaba la puerta desesperado, y le decía, abranos, porque nos vamos a consumir, no se escuchaba nada, todos estaban, adentro de aquella iglesia, en silencio, guardando silencio, y escucho la voz de Dios, escucho la voz de Yahweh, que empezó a decirme, cuando la puerta estaba abierta, cuando la puerta de esa iglesia estaba abierta, nadie quería ir a buscarme, cuando la puerta de aquella iglesia estaba abierta, nadie quería ir a orar, cuando la puerta, cuando la puerta estaba abierta de aquella iglesia, nadie quería ir a las vigilias, cuando la puerta estaba abierta de la iglesia, nadie quería llorar, nadie quería buscar mi rostro, pero hoy la puerta está cerrada, y sí, y sí serán consumidos, con esa agua, con ese fuego que viene sobre ustedes, ay rabasa, que andará basaya, empecé a ver que los dos jóvenes, que estaban a mi lado, fueron consumidos con aquel, aquel fuego, agua y vapor, mi rara basura, y yo empecé a llorar, y aquel fuego con agua venía sobre mi cuerpo, cuando de aquel momento me encuentro en otra escena, dentro de otra escena, y aquella escena empiezo a ver otro país, con unas letras muy grandes que decía Europa, y el Señor me dijo, esto es Europa, cuando me encuentro en aquel lugar empiezo a ver, como aquella lava venía nuevamente, sobre aquellas almas, y las almas gritaban y decían, qué pasará de nuestro país, qué pasará de Europa, qué pasará de Europa, qué va a ser de Europa, si somos una potencia, amaraban ser iba, cuando de aquel momento, empiezo a ver que aquella lava con fuego venía, y yo decía, Señor, ten misericordia, por favor, cuando empiezo a ver que aquella lava y fuego empezó a envolver a todos, a muchos niños, empezó a envolver a muchas almas, a muchas personas, y yo empecé a aclamarle al Señor, cuando empiezo a ver aquel país siendo destruido, yo decía, esto no puede ser Europa, esto no puede ser Europa, esto no puede ser Europa, y el Señor me decía, sí, hijo, así quedará Europa, así quedará este lugar, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo y no lo calles, cuéntalo Diego y no lo calles, porque así quedará Europa, arraba basei, cuando empiezo en aquel momento, a ver un ángel muy grande, muy poderoso, con una copa en su mano, una copa grande, y escuché que el padre Yahweh dijo, ahora derrama esta copa sobre Europa, derrama esta copa sobre este lugar, cuando empecé a ver que aquel ángel empezó a derramar, aquella copa la volteó, y lo que había dentro de aquella copa, empecé a ver que era como un vapor que bajaba de aquella copa, como un vapor que bajaba de aquella copa, y yo decía, oh padre ten misericordia de este país de Europa, y el ángel derramaba aquella copa con ira, el ángel derramaba aquella copa con ira, sobre los moradores de la tierra, veía a un pastor de aquel país de Europa, que corría de un lado para el otro, y decía, yo pensaba que esto sería después de que Cristo hubiese arrebatado a la iglesia, pero no, esto ha sucedido antes, oh Sarraba Kenda ni Masaya, esto ha sucedido antes, yo no creía, yo era incrédulo, y yo volvía incrédulo a mi iglesia, así como yo fui incrédulo, y volví, hice incrédulo a la iglesia. Cuando empecé a observar que aquel ángel seguía derramando aquella copa sobre Europa, y empecé a ver que después de que aquel ángel derrama aquella copa, empecé a observar como aquel viento, el viento de la tierra empezaba a soplar, y mientras la copa era derramada un viento fuerte empezaba a soplar, cuando aquel viento fuerte empezaba a soplar, ya no era un viento como el que podemos sentir ahora mismo, no era un aire como el que podemos sentir ahora mismo, un aire fresco, si no era un aire que te quemaba, y yo decía, Señor, ten misericordia, este aire quema, esto no es un viento normal, esto es un vapor que me está quemando, este es un vapor que está quemando a la humanidad. Y Dios me decía, sí, hijo, es un vapor que quema, porque son mis plagas, hurra manza arriba, quenda, porque son mis copas, porque son mis copas, Diego. Cuando de aquel momento yo salgo de aquel país, el Señor me lleva a otra escena, y empiezo a ver unas letras muy grandes que decía México, empecé a ver que en México todo era tranquilo, era una noche tranquila, donde los carros iban de un lado para el otro, donde la gente caminaba de un lado para el otro, era una noche normal, todo tranquilo, todo en paz, Amanda, la vasalla, cuando empiezo a observar de aquel momento, como Dios habló con una potencia, con una voz fuerte, el Padre, y yo dije, esta voz proviene del trono de Dios, cuando escuché la voz de Dios, que empezó a decir, puertas del Hades, puertas del Hades, puertas del Hades, abranse ahora, y fuego, y humo, salgan sobre las puertas del Hades, ahora mismo salgan sobre las puertas del Hades, oh, puertas del Hades, abranse fuego y humo, salgan, ahora, ahora, cuando dijo aquello, como de autoridad, Amanda, Aliva, sea, empecé a ver el volcán Popocatépetl, pico de Orizaba, empecé a ver otros volcanes que no conozco, que empezaron a hacer erupciones, 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 y empecé a ver como un humo empezaba a salir por aquellos volcanes, y en aquel momento la gente estaba tranquila, caminando de un lado para el otro, no sabía lo que acontecía, pero dentro de aquella escena empiezo a observar, como de un momento a otro aquel asteroide solamente se vio a segundos que pasó sobre los cielos, y se escuchó aquella gran explosión, y yo veía todo como una escena que estaba dentro de una película, y empezaba a observar, cuando aquel asteroide caí, como la tierra se empezó a sacudir muy fuertemente, como de aquel momento empecé a observar como la tierra empezaba a partirse, y yo decía que es lo que sucede, que es lo que pasa Señor, porque la tierra se está moviendo, el Señor me daba el conocimiento, de lo que hoy en día muchas personas no saben, y de aquel momento empiezo a ver que cuando la tierra empieza a partirse, empecé a ver como el mar empezó a salir de su lugar, el límite del mar fue quitado, porque el mar tiene un límite dice la palabra, pero el límite del mar fue quitado, y las olas del mar empezaron a salirse, y empecé a ver como el volcán Popocatépetl, empezó a echar mucha lava, empezó a salir mucha lava, a gran velocidad iba aquella lava, consumiendo casas, y yo decía, esto es Puebla, que será de Puebla, esto es Puebla, esto es Puebla, Puebla va a ser consumido, cuando empecé a observar, que el mar y la lava se juntan, y escuchaba nuevamente la voz del padre Yagüe, que decía así, fuego con agua y agua con fuego, y el humo sube por los siglos de los siglos, hurra manza arriba, canda la basea, cuando de aquel momento la gente corría, y la gente decía, ¿qué sucede sobre la tierra? ¿qué pasa sobre la tierra? ¿qué es lo que sucede? la gente empezó a aterrarse, aquel día tan tranquilo, aquel día lleno de paz, de actividades, fue convertido en un día de terror, en un día de miedo, en un día de destrucción, y yo decía, ¿qué sucederá de México? cuando yo empecé a correr, de aquel momento de un lado para el otro, yo le decía al Señor, yo quiero estar en la iglesia, río de agua viva, yo quiero estar en la iglesia, donde me congrego Señor, ¿cómo están mis hermanos Señor en la iglesia? ¿cómo están quienes han llegado a la iglesia? yo le preguntaba eso al Señor, cuando de un momento a otro, empiezo a ver que yo ya estaba dentro de la iglesia, y venía mucha gente corriendo, para donde estaba la iglesia, mientras aquel fuego con agua, que parecía una tina hirviendo, era como un agua hirviendo, venía corriendo la gente, para entrar dentro de la iglesia, pero cuando la gente iba a entrar, dentro de la iglesia, ya había varios que estaban adentro, más no podía distinguir quienes eran, por causa de la electricidad, que se había ido sobre toda la tierra, y ya no había electricidad, todo era oscuro sobre la tierra, las calles eran oscuras, solamente se escuchaban los gritos de la humanidad, cuando empiezo a entrar dentro de la iglesia, cuando escucho que la puerta fue cerrada de la iglesia, y el Señor empezó a decirme, hijo, 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 yo pondré un límite, de quienes van a llegar, y muchos se quedarán afuera, y yo voy a dar la orden, cuando la puerta será cerrada, yo daré la orden cuando la puerta sea cerrada, por eso es que yo les digo, hijo, clámenme, busquen mi rostro, mientras pueda ser hallado, busquen de mi rostro, mientras pueda ser hallado, en tanto que estoy cercano, porque el tiempo se ha terminado, porque el tiempo se ha acabado, hijo, cuando de aquel momento, que el Señor me dijo eso, yo estaba dentro de la iglesia, río de agua viva, aquí en Oaxaca, México, donde me congrego, cuando empiezo, a ver como unos hermanos, bajan de la segunda planta, una caja de lámparas, y empezaron a alumbrar, porque todo era oscuro, por falta de electricidad, cargaban lámparas, alumbrando, y el Señor en aquel momento, me dijo, hijo, no quiero que salgan, por seis meses, por medio tiempo, no quiero que salgan, quiero que estén adentro, buscando mi rostro, amaraba a su Rey, quiero que estén adentro, buscando mi rostro, quiero que estén clamándome, no quiero que salgan, por seis meses, yo voy a dar la orden, cuando saldrán, pero no deben de salir, porque las plagas, estarán afuera de aquella puerta, estarán afuera sobre las calles, estarán afuera sobre la tierra, las plagas andarán afuera, hijo, pero pondré la marca de mi Espíritu Santo, sobre cada puerta, sobre cada iglesia, que voy a guardar, cuando el Señor me dijo aquello, me acuerdo, de aquel momento, que el agua, los víveres, la comida, que nosotros habíamos juntado, para aquel día, decían, el agua se ha terminado, porque la gente, no tomaba de un poco de agua, ni un poquito, sino la gente, tomaba y tomaba agua, por causa, de la sed que tenía, y yo escuchaba, que una persona decía, el agua se ha terminado, ahora que vamos a tomar, ahora que vamos a beber, ya el agua se terminó, cuando aquella persona, dijo eso, en aquel momento, me acuerdo, que el Señor me habla, y me dijo, hijo, por cuanto me han creído, yo le daré de tomar, por cuanto me han creído, yo le daré de beber, cuando del altar de la iglesia, donde yo me congrego, empiezo a ver, que la esquina del altar, empezó a partirse el piso, y empecé a ver, como una fuente de agua, empezaba a salir, como mucha agua, empezaba a salir, por el piso, veía como los niños, veía como las personas, nos arrimaban, y tomaban agua, hasta saciarnos, era demasiada agua, que estaba saliendo, y el Señor me dijo, por cuanto me han creído, yo le daré de tomar, yo le daré de beber, de esta agua, así como hice, así como hice con la peña, que mandé agua, así voy a ser, así como les he venido, hablando a ustedes, en esta iglesia, que verán cosas sobrenaturales, esas son las cosas sobrenaturales, que van a ver, en los tiempos finales, esas serán las cosas sobrenaturales, que mi pueblo va a experimentar, donde yo le voy a mostrar mi poder, donde yo le voy a mostrar mi gloria, al hombre, a la mujer, donde verán mi poder, derramarse, porque serán los tiempos finales, amarra, batenda, rabasea, cuando de aquel momento, yo me acuerdo, que una persona decía, también el alimento, se ha acabado, ya no hay comida, ya no hay alimento, y escuchaba nuevamente, la voz de Dios, que decía, por cuanto me han creído, yo enviaré a mi ángel, para que les dé de comer, cuando veo, que en el altar de la iglesia, un ángel desciende, y venía con unas, con unas charolas, de mucha comida, y veía que, la humanidad, los que estábamos adentro, nos acercábamos, y comíanos de aquella comida, que los ángeles nos traían, y el Señor me decía, por cuanto me han creído, yo le daré de comer, cuando empiezo a observar aquello, yo una persona decía, han venido personas heridas, han venido personas heridas, y no tenemos medicamento, no tenemos del medicamento, del que es, para aquella enfermedad, para aquel dolor, y nuevamente escuchaba, la voz de Dios, que decía, hijos por cuanto me han creído, yo seré su médico de médicos, por cuanto me han creído, yo seré el médico para ustedes, voy a cicatrizar, toda herida, voy a sanar toda herida, un ramán, soquen de arriba, haya, pero yo lo que pido, sobre mi pueblo, es que tenga fe, yo lo que pido, sobre mi pueblo, es que me crea, yo lo que pido, de mi pueblo, es que me crea, es que tenga fe, y sea, tenga fidelidad, para mí, así como yo seré fiel, así quiero, que mi pueblo, también sea fiel, hacia mí, hoy el Señor nos está hablando, de que muy pronto, se aproxima todo esto, y debemos de estar alerta, debemos de alertarnos, cuando el Señor, me dijo eso, me acuerdo, que el Señor, me repetía, no saldrán por seis meses, porque las plagas, estarán afuera, cuando me dijo aquello, el Señor, me lleva rápidamente, hacia afuera, de la iglesia, solamente había, el Señor, me había sacado, para que yo experimentara, lo que estaba afuera, lo que estaba sucediendo, afuera, de la iglesia, afuera, lo que estaba sucediendo, en la tierra, de aquellos, que no habían podido, entrar dentro, de un lugar, de refugio, y el Señor, me dijo, hijo, yo voy a sellar, la puerta, y nadie la podrá abrir, aunque quieran abrirla, no la podrán abrir, empezaba a escuchar, que la puerta, la jalaban, y decían las personas, abrannos por favor, abrannos por favor, y mi corazón, se hacía a pedazos, y yo le quería abrir, y el Señor, me volvía a decir, no lo hagan, porque esas almas, están predestinadas, ya para el día malo, están predestinadas, para el día del juicio, en el libro de proverbios, dice, que también el Señor, creó, al impío, para el día malo, el Señor, dice su palabra, en proverbios, que Dios, creó al impío, para el día malo, y el día malo, está preparado, para los impíos, porque Dios, lo decretó, y el Señor, me decía, no lo hagan, porque ellos fueron, ellos fueron, hijo mío, predestinados, para el día malo, del juicio, sus almas, son almas, de perdición, pero tengo almas, que salvar, almas, que arrebatarlas, cuando el Señor, me dijo eso, me acuerdo, que el Señor, me saca, de la iglesia, para que yo viera, lo que estaba sucediendo, sobre la tierra, empezaba a observar, como la gente, se lamentaba, y ya salía, sobre su cuerpo, y la gente decía, esto no es nuestro país, que es lo que sucedió, de un momento a otro, sobre toda la tierra, no lo sabemos, y el Señor, me decía, fue mi juicio, del que estuve hablando, pero no quisieron escuchar, y la gente decía, Padre, escúchanos, Señor, escúchanos, y venía la voz del Padre, y me decía, hijo mío, así como ellos, cerraron sus oídos, a mí, así también, yo les he dado la espalda, y he cerrado, mis oídos, a ellos, y ahora, yo ya no los escucho, cuando el Señor, me dijo eso, empiezo a ver, como, en aquel momento, la gente, que estaba afuera, se rascaba su piel, porque su piel, es comida, por causa de todo, lo que había afuera, enfermedad, pestilencia, cuando se rascaban su piel, aquellas almas, yo veía como su piel, caía en un pedazo, y ellos no cesaban, de rascarse su piel, y a mí me dolía, ver todo aquello, porque era como si, yo lo estuviera viviendo, ya en aquel tiempo, en aquel momento, cuando la gente, se rascaba su piel, caía en pedazos, empiezo a ver, como aquella, aquel fuego, con agua mezclado, veía como los, los cuerpos, habían quedado deformes, habían quedado quemados, veía cuerpos, sobre cada esquina, y yo decía esto, esto es algo terrible, que ha sucedido, ya sobre la tierra, esto ya se cumplió, señor, cuando empiezo a ver, que los cuerpos, habían quedado quemados, vi niños, que habían sido, que se habían quemado, niños, que habían quedado, ahí entre las esquinas, y el señor, me empezó a decir, me voy a llevar primicias, antes que arrebate, a mi pueblo, a muchos, me los voy a llevar, a muchos, me los voy a llevar, porque serán mis primicias, que voy a recoger, cuando el señor, me dijo eso, empiezo a ver, al señor, en los aires, con sus brazos, extendidos, y cuando aquel juicio, estaba sucediendo, sobre la tierra, empiezo a observar, que aquellas almas, cuando venía, aquel fuego, con agua mezclado, sobre ellos, estaba el cuerpo, sobre la tierra, pero su alma, ya estaba en los brazos, del padre, su alma, ya estaba en los brazos, del rey de reyes, del señor, de señores, cuando empiezo, a observar, que aquellas almas, estaban en los brazos, del rey de reyes, de Yasua, en aquel momento, nuestro amado Yasua, tenía, a las almas, en sus brazos, y le decía, mis primicias, fueron recogidos, antes, antes que vaya, a arrebatar, a la iglesia, han ganado, la victoria, han ganado, la batalla, ustedes son, mis primicias, yo vi, que aquellas almas, ya estaban transformadas, y miraban al señor, a los ojos, llorando, y el señor, le limpiaba, sus lágrimas, y aquellas primicias, aquellas almas, le decían, gracias señor, y el señor, le decía, si mis primicias, me los traje, con antes, para que ya no sigan, sufriendo, en la tierra, vámonos, a descansar, porque en breve, voy a arrebatar, a la iglesia, y de aquel momento, ya no veo al señor, me sigo viendo, en aquella escena, cuando me sigo viendo, en aquella escena, el señor, empezó a hablarme, solamente, y empezó a decirme, hijo, no quiero que salgan, donde yo los, voy a tener, en el lugar de refugio, por seis meses, porque sobre la tierra, voy a mandar, siete plagas, las plagas, que mandé a Egipto, nuevamente, las volveré a mandar, las plagas, que estuvieron en Egipto, nuevamente, van a acontecer, en la tierra, porque así, lo he decretado yo, hijo mío, así lo he dicho yo, hijo mío, las plagas, de Egipto, que mandé hace tiempo, volverán a, las voy a volver, a mandar, sobre la tierra, cuando el señor, me dijo aquello, me acuerdo, que le dije, señor, señor, ten misericordia, ten misericordia, por favor, de un momento, a otro, me acuerdo, que cuando todo aquello, había pasado, un desastre, había quedado, sobre la tierra, empecé a ver, que demonios, andaban sombras negras, sobre la tierra, rondeando la tierra, pero adelante, de aquellas sombras, había una sombra, más alta, más grande, que Jehová, lo reprenda, que Yahweh, lo reprenda, en esta hora, una sombra negra, muy alta, andaba, sobre aquellas sombras, que le seguían, por atrás, y la voz de Dios, me decía, esta es la sombra, de muerte, esta es la muerte, que anda, sobre la tierra, esta es la muerte, que anda, sobre la tierra, llevándose, a la, a la tercer parte, de todo ser viviente, que ha quedado, sobre la tierra, hijo mío, dile a la humanidad, díselo, no te calles, que esto va a acontecer, antes que arrebate, a mi pueblo, porque el pueblo mío, no está preparado, cuando empiezo, a observar, todo aquello, el Señor me dijo, mi pueblo estará, un breve tiempo, en la tierra, y yo lo arrebato, empiezo a ver, que el Señor, apareció en las nubes, y el Señor, con voz de autoridad, dijo, amada mía, sube, ya te estoy esperando, el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado, en que vayas conmigo, a las bodas del cordero, el tiempo ha llegado, en que vayas conmigo, a las bodas del cordero, el tiempo ha llegado, a que vayas conmigo, a las bodas del cordero, ven conmigo, amada, ven conmigo, novia mía, hurra manso, quenda, rabaraba, sea, mi alma te alaba, Señor, gloria sea tu nombre, vi como las almas, fueron transformadas, al mismo tiempo, yo me veo, que fui transformado, y yo iba subiendo, sobre los cielos, yo iba mirando, aquel que estaba, con los brazos, extendidos, veía como, las personas, eran transformadas, como una luz, y se iban a gran velocidad, a donde estaba el Señor, en los aires, y mientras yo iba subiendo, y a donde estaba, a donde estaba el Señor, escuchaba la voz del Señor, que me dijo, hijo, regresa a la tierra, y cuenta esto, y habla, y no lo calles, no importa quien crea, y quien no crea, háblalo, porque esto está por acontecer, cuando él me dijo aquello, algo me bajó nuevamente, y pude entrar a mi cuerpo, y escuchaba en aquel momento, que muchos lloraban en la iglesia, y escuchaba que decían, él ya se fue, y ya se lo ha llevado el Señor, porque dicen que mi cuerpo, ya no respiraba, dicen que mi cuerpo, ya no daba latido, ni mi corazón, ni mi pulso, y decían, ya se lo llevó el Señor, vamos a orar, para que el Señor lo vuelva, y yo no regresaba, y los hermanos, clamaban y lloraban, porque veían que mi cuerpo, ya no tenía pulso, ya no respiraba, y decían, vamos a orar, para que el Señor lo vuelva, y empecé a escuchar, que decían, vuélvelo Señor, cuando el Señor me dijo, vuelve a la tierra, cuéntalo, y no lo calles, escuché que dijeron, vuélvelo Señor, y yo abro mis ojos, cuando abro mis ojos, la luz, física de la tierra, empezó a lastimar mi vista, y lo volví a cerrar mis ojos, empecé a respirar, empecé a tomar aliento de vida, y empecé a observar, con mis ojos cerrados, y había entrado, con a mis cinco sentidos, ya estaba dentro de mi cuerpo, empecé a ver como una multitud de ángeles, estaban alrededor de mi cuerpo, y remolineaban, y decían santo, y cantaban unos cánticos, que no puedo entender, aquellos ángeles, estaban alrededor de mi cuerpo, eran miles y millones de ángeles, que glorificaban al Padre, y decían, él va a regresar, y lo va a contar a la tierra, cuando de un momento a otro, empiezo a observar un trono, en el altar de la iglesia, blanco y resplandeciente, y estaba sentado, un personaje con vestidura blanca, pero al mismo tiempo, que el personaje, empezó a quitarse, aquella luz blanca, empezó a desaparecer, la luz blanca, y empecé a ver, que desde la cabeza, de aquel personaje, se empezó a formar, una llama de fuego encendido, ya no era una luz blanca, sino era una luz, como un fuego resplandeciente, y empezó a decirme, hijo mío, dile a mi pueblo, dile a los que están aquí, que me adoren, que me alaben, porque aquí estoy yo, porque yo estoy observando todo, cuando yo empecé a hablar, con mis pocas fuerzas, que tenía, y decían, dice el Señor, que le adoren, porque él está aquí, de aquel momento, el Señor empezó, a derramar sus lágrimas, y empezó a decirme, hijo mío, aún tengo algo más, que mostrarte, aún tengo algo más, que revelarte, y yo me quedaré, en el trono sentado, en este lugar, mientras tú, vas a empezar a observar, dónde están, aquellos pastores, que murieron, en aquel día del juicio, dónde están, aquellas almas, que no creían, a dónde están, y yo le dije, yo no lo sé Señor, y empezó a decir, las puertas del ADE, no solamente fueron abiertas, para que fuego, saliera sobre ella, para que humo, saliera sobre ella, sino también, las puertas del ADE, fueron abiertas, para que almas, cayeran por ahí, cuando el Señor, me dijo aquello, yo rápidamente, empecé a entrar, por aquellas puertas, que se abrieron, y el Señor, me decía, son las puertas del ADE, aquellas puertas, eran como unas tapaderas, que se abrían, hacia arriba, y empecé, a descender, a una profundidad, y a una velocidad, empecé a observar, como una tina, con fuego, una tina, con agua, hirviendo, empecé, a ver, que las almas, iban cayendo, aquella gran tina, que consumía, las almas, que las quemaba, y aquellas almas, decían, donde está, aquellos pastores, donde está, aquel pastor, que me decía, que eso no era verdad, aquel pastor, que no nos apercibió, de lo que venía, en la tierra, que decía, que era mentira, que decían, que estaban locos, pero sucedido, nos apercibimos, y no creímos, a donde están, aquellos pastores, cuando el señor, me dijo, hijo, te mostraré, solamente, escuchaba su voz, que me decía, te mostraré, donde están, aquellos pastores, empecé a ver, que mientras ellos, iban cayendo, por las puertas, del Hades, empecé a ver, un dragón, muy grande, que los tomaba, con su cola, cuando los aprensaba, aquellos pastores, que iban cayendo, sobre aquella cola, de aquel dragón, aquel dragón, los aprensaba, y los apretaba, y empezaba a ver, como empezaba, a comerle su cabeza, después veía, como le comía, parte de su cuerpo, y los devolvía, y se volvían, a formar, aquellos pastores, y aquellos pastores, decían, no, 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 llegamos a este lugar, ten misericordia, señor, de aquel momento, el señor, me dijo, ellos fueron incrédulos, y volvieron incrédulos, a la misma iglesia, por cuanto fueron incrédulos, los incrédulos, no verán mi rostro, los incrédulos, no verán mi rostro, por cuanto no se inclinaron, a pedir revelación, al Espíritu Santo, sino que hablaron, por su propia boca, por su propio conocimiento, por su propia carne, volvieron incrédulos, a los demás, y por culpa de ellos, iglesias enteras, vinieron a este lugar, porque volvieron incrédulos, aquellas personas, volvieron incrédulos, aquellas almas también, cuando de aquel momento, aquellas multitud de almas, se lamentaban, el señor me sacó de ahí, y empezó a decirme, por último, y el humo del Hade, sube por los siglos, de los siglos, de los siglos, y el humo del Hade, sube por los siglos, de los siglos, de los siglos, y el humo del Hade, sube por los siglos, de los siglos, de los siglos, y eternamente, y para siempre, recerá su sufrimiento, para ellos, háblalo Diego, y no lo calles, porque yo soy, el que estoy contigo, no temas, ni tengas miedo, porque yo soy, el que soy, el rey de reyes, el señor de señores, aquel que quiera recibir, al señor, como su único, y suficiente salvador, repite esta palabra, con todo su corazón, no por miedo, sino con un compromiso, total, que quieres hacer con Dios, y dile señor, en esta hora, te pido perdón, por mis pecados, lávame con tu sangre, preciosa, límpiame, santifica mi vida, escribe mi nombre, en el libro de la vida, perdona a los que me han ofendido, a los que he ofendido, te recibo, como mi único, y suficiente salvador, en esta hora señor, tú eres, el dueño de mi vida, y en el nombre de Jesús, y desde ahora, paso a ser tu hijo, y desde ahora señor, tengo el derecho, de ser tu hijo, porque a los que reciben, tu nombre, le diste potestad, derecho, autoridad, justicia, y verdad, de ser hechos hijos tuyos, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, a ti te doy la gloria, y la honra, padre hijo, y espíritu santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias padre, gracias hijo, y espíritu santo, amén, que Dios te bendiga, y comparte este audio, con todos tus amigos, familiares, espero que sea de bendición, para tu vida, te saluda, en el amor de Cristo, tu hermano, Diego Ortiz, y si, quieres comunicarte, tienes alguna duda, o alguna petición, te puedes comunicar, al ministerio, tal vez no te podemos, contestar, a la primera, ya que a veces, te estamos, el ministerio, está en actividades, en la iglesia, estamos llevando, la palabra evangelizando, andamos en zonas, donde no hay señal, pero nos puedes dejar, tu mensaje, por whatsapp, y si no te respondemos, es porque andamos, en la viña, en la obra del señor, pero tarde o temprano, te los podemos responder, puedes dejar tu mensaje, al número, más 52, 954, 160, 99, 98, más 52, 954, 160, 99, 98, de México, bendiciones a cada uno, 1000, 127, Máöll, plut shap, guay, prize, 100, dóu, bust grud, guay, mãe, mutant, pizz, quantitative, dilute, inc, intestines, chemicals, tom, instantly ticket,